Con el 9, Club Almilla, Don Juan Osvaldo Quezade, Don Francisco Celis, en desconfiado e insolente. Con el 10, Club Racilla, Don Germán Farías y Don Clemente Aranciven, combinado y papote. Con el 11, Club Nancagua, Don Gonzalo Peña y Don Juan Pablo Pino, en oreja, mocha y reto. Con el 12, Club Nancagua, Don Marcelo Madriaga y Don Cristian Quiroga, en Candela y Manzarda. Con el 13, Club Beralillo, Don Francisco Javier Núñez, Don Mauricio Tapia, en Buen Amigo y Rondini. Con el 14, Club Racilla, Don José Luis Vilches y Don Eduardo Yañi, en bondadoso y estocada. Con el 15, Club Almilla, Don Raúl Hernán Gómez y Don Juan Pablo Gómez, en Ferrero II, Don Rauca. Con el número 16, Club Almilla, Don Héctor Lizana y Don Jorge Rodríguez, en relincho y prisionero. Con el número 17, Club Brasilla, Don Diego Palomino y Don Julio César López, en Garrotazo y Semillero. Con el número 18, Club Brasilla, Criadero Lúpaga, con los jinetes Don Alejandro Parragués y Don Pedro Bustamante, en Chavo y Viernes Santo. Con el número 19, Club Santa Cruz, Don Jorge Usoe y Don Juan Pedro Contreras, en Princesa Irlente. Y con el número 20, Club Brasilla, Don Pedro Silva y Don Carlos Bustamante, en Fusilero y Copeteado. Son la 20, Club Brasilla, participante de la serie de campeones del rodeo oficial Plasilla. Nos firmamos mirando hacia la caseta del jurado, vamos a entonar nuestro himno nacional, coreado por todos los presentes. Don Luis Seguel, acompañado por Don Jaime Palomino. Don Mauricio Tapia, debe hacer su ingreso a la medialunia. Invitamos al público reciente a ponernos de pie, nos despojamos de nuestros sombreros y entonamos nuestro himno nacional. No es necesario. Una bandera de hoy es grande. Una bandera de hoy es grande. Una bandera de hoy es grande. ¡Gracias! 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 El club de rodeo chileno de Blasilla quiere en esta oportunidad rendir un sentido y sincero homenaje a don Pedro Silva Vivanco a quien le solicitamos por favor al centro de la media luz. El club de rodeo chileno de Blasilla reconoce a don Pedro Silva Vivanco por su destacada labor como presidente de esta institución por largos años, en los cuales se le otorgó una mística convirtiéndolo en un club ordenado y con gran responsabilidad. Asume sus compromisos y además muy conectados con la comunidad a través de un rol social y de apoyo a las diferentes necesidades ganándose el cariño y el respeto de todos. También podemos destacar que en su trayectoria digerencial fue presidente de la asociación Colchagua. En su momento y en nuestro club lideró importantes avances en infraestructura y organización. En el ámbito deportivo nos ha representado en clasificatorios y llegando a Rancagua, instancias que llenaron de alegría este modesto club. Pero es relevante destacar que en su calidad de presidente buscó desarrollar la cordialidad y la camaradería instalándolo como un sello institucional entendiendo que este es un deporte de amigos un deporte que permite preservar nuestras tradiciones disfrutar del rodeo y cultivar la amistad. Estos valores, transmitidos a las distintas generaciones se han visto plasmados en el reconocimiento de tres premios como mejores deportistas de la asociación que han recaído en socios de este club durante su presidencia. Por esta destacada gestión al frente de la institución el club de rodeo de Plasilla quiere reconocer y agradecer a don Pedro Silva Vivanco quien está dejando su cargo en los próximos días. Como muestra de cariño y gratitud don Luis Seguel acompañado de los socios hará la entrega de un presente y un calvano recordatorio. Gracias don Pedro por todo lo entregado en este club. Muchas gracias. Felicitaciones don Pedro. Aplausos. 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 El cargo que hoy deja don Pedro lo asume con mucha responsabilidad y una entrega diaria don Luis Seguer, también para quienes vamos a brindar un fuerte caso un hombre de mucho compromiso y dedicado por muchos años a esta institución ¡Qué éxito, Lucito! Agradecemos al directorio del Club de Rodeo Chileno de Placilla Y formamos cabatá para elegir el sello de raza El jurado del sello de raza, Pedro Enrique Avilés y Don Carlos Seguer ¡Gracias! 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 Ha salido preseleccionada la yegua achurra montada por don Juan Pablo Morales. Ha salido preseleccionado el potro, desconfiado montado por don Juan Osvaldo Quesada. Ha salido preseleccionado el potro, carreros segundo, montado por don Raúl Hernán Gómez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le brindamos un fuerte abrazo a este hermoso ejemplar de la raza caballera chilena, diseño de raza del ruedo oficial Plasilla, la yegua achurra montada por don Juan Pablo Morales. Y le reiteramos el aplauso entonces a Año Castillo de raza, cachurra montada por don Juan Pablo Morales. Listo señor Capataz. Abregamos los corredores al piñadero que las banderillas Capataz siempre permanezcan despejadas. Tanto la banderilla, la mano adelante como la de atrás. Autoridades de este rodeo delegado oficial don Eladio Kitralbustos, jurado don Sergio Rojas, de la asociación Araújo, presidente de la asociación de robo chileno Valle de Santa Cruz, don Juan Pablo Morales. Secretario que le habla Juan Manuel Gómez. Delegado. Tres vueltas portero, tres vueltas portero en el piñadero. Paramos el galope, nos apegamos al piñadero para dar inicio a la serie de campeones. En el nombre de Dios vamos corriendo, corre con el número uno, Luz Santa Cruz, don Juan Esteban Valenzuela y don Diego Ureta, en trueno y tormenta. A la puerta Moraga y Vergara, se prepara el criadero Santa Teresa de Culenco, González y Morales Alahuayte. Y en el marco musical folclórico, don Pedro Padilla en el arpa. Dos puntos malos. 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 ¡Gracias! 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 Atajada, luego definida, cero punto. Señora Alma y María Dinamarca, Eduardo Llanes, José Viches, Ramón Castro, Iván Canales, Mario Aguilera, Luis Silva Sánchez. ¡Aplausos! Tres puntos buenos. Paula Silva Sánchez, Martínez Iván Divieso, GMT Ariel Balaz, Alfredo Lave, Jaime Lave, Juan Guillermo Aguilera, Alex Parada, Botilería 3.7, Ilustre Municipalidad de Placilla, Nicolás de la Cuadra. Caballo Derecho, la atajada, cero punto. Adela Barbas, Jorge Salazar, combustibles, Petro Gordo. Carrera Corrida, dos puntos buenos. Caballeros, Jorge Cuellera 3, Lululol, Criadero Santa Teresa de Culemco. Con los chinentes, don Sebastián Avilés y don Nicolás Garay, el rey marino de combate. A la puerta González y Morales, prepara Peña y Herrera, Madriaga y Chiruga a la huaite. Música 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 ¡Gracias! 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 Me echen las dejadas a cero puntos ¡Gracias! Cuatro puntos buenos ¡ off! ¡un, dos! Para terminar con padro carrera corea 5 puntos buenos A la puerta Madallada y Quiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Silva Lahuayque. A la puerta Madallada y Quiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó. A la puerta Madallada y Quiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó. A la puerta Madallada y Quiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó. A la puerta Madallada y Quiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja, se prepara Viadero Santa Teresa de Culemcó, Gustavante y Guiruja. Corre la corrida 8 puntos buenos Corre la Cuellera Seito, Mancagua Don Marcelo Madriaga y Don Cristian Quiroga En el Cholado y Roseto A la puerta, Vídero Santa Teresa de Curencún Se prepara Bustamante Sienga Quesada y Zegis a la huayte Puntóino Dos puntos manos ¡Gracias! 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 Cero puntos Tres puntos buenos. 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 Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos. 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 Tres. Tres puntos. 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 Rafa, el número definido se lo ocultó. 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 Cero puntos. Cero puntos. Los puntos buenos. Los puntos buenos. Rafa, el número definido se lo ocultó. Rafa, el número definido se lo ocultó. El número definido se lo ocultó. El número definido se lo ocultó. Rafa, 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 el número definido se lo ocultó en posición aplicado. Rafa, el número definido se lo ocultó. ¡Gracias! 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 Oiga, ¿Puede ver el WhatsApp? ¿Me escucha? ¿Puede ver el WhatsApp? Ya ¡Gracias! 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 carrera corrida 6 puntos buenos corre collera 20 club la silla don pedro silva don calo costamente fusilero y copetiao y dando término al primer animal con tu bueno es mi recuerdo más lindo que amor que tú me dices corriendo en la bella y la copa paso a paso porque es el recuerdo adorno que tiene mi trato de guaso que tiene mi trato de guaso vaya 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 y nos fuimos compadre y de que no viva no vaya a pasar que podemos ir no barran los racones que tenemos canciones hay un prededicto de분, 0 puntos 4 puntos buenos A ver, la Correa, 8 puntos, buenos. A ver, la Correa, 8 puntos, buenos. La Número 2 del Club El Valle de Rauco, Don Martín Morales, Don Carlos Vergara, Encopete y Viejo Lindo, con 2 puntos, buenos. Collera 3, Club Lolol, Criadero Santa Teresa de Culemcó, con los clientes Don Sebastián Avilés y Don Nicolás Garay, en Remolino y Combativo, con 2 puntos, buenos. Collera 4, Club Santa Cruz, Don Víctor Manuel González y Don Juan Pablo Morales, en Nebería y Pachorra, con 5 puntos, buenos. Collera 5, Club Nancagua, Don Gonzalo Peña y Don Marcelino Herrera, en Curagüí, en Bandoneón, 8 puntos, buenos. Collera 6, Club Moncagua, Don Marcelo Madriague y Don Crite Enquiroga, en Enchulado y Rosetón, 2 puntos, buenos. Collera 8, Club Brasilla, Don Carlos Bustamante y Don Pedro Silva, en Revancha y Mariquita, con 3 puntos, buenos. Collera 10, Club Brasilla, Don Germán Farías, Don Clemente Arancibe, en Combinado y Papote, 2 puntos, buenos. Collera 11, Club Nancagua, Don Gonzalo Peña y Don Juan Pablo Pino, en Oreja Mocha y Reto, 2 puntos, buenos. Collera 12, Club Nancagua, Don Marcelo Madriague y Don Crite Enquiroga, en Candela y Manzarda, 11 puntos, buenos. Collera 13, Club Peralillo, Don Francisco Javier Núñez, Don Mauricio Tapia, en Buenamino y Rondín, 2 puntos, buenos. Collera 14, Club Brasilla, Don José Luis Vilches y Don Eduardo Llanes, en Bondadoso y Estocada, 4 puntos, buenos. Collera 15, Club Almilla, Don Raúl Hernán Gómez, Don Juan Pablo Gómez, en Ferrero II, Don Rauca, con 2 puntos, buenos. Collera 17, Club Brasilla, Don Diego Palomino y Don Julio César López, en Carrotazo y Semillero, con 2 puntos, buenos. Collera 18, Club Brasilla, Diadero Lupa Gal, con los jinetes Don Alejandro Parragués y Don Pedro Gustamante, en Chau y Viernes Santo, 6 puntos, buenos. Collera 19, Club Brasilla, Don José Luis Vilches y Don Juan Pedro Contreras, en Princesa y Ravente, 6 puntos, buenos. Y la Collera 20, Club Brasilla, Don Pedro Silva y Don Carlos Gustamante, en Fusilero y Comediago, con 8 puntos, buenos. Collera 21, Club Brasilla, Don Juan Pablo Gómez, 6 puntos, buenos. Cuando usted ordene, señor Tabatás, da buen inicio al segundo animal de la serie de campeones del rodeo oficial Brasil. Corre la Collera 2, Club del Valle de Rauco, Don Martini, Morales y Don Carlos Vergaren, Copete y Viejo Lindo, con dos puntos buenos. A la vuelta, criadero Santa Teresa de Culemcó, se preparan González y Morales, Peña y Herrera Laguayte. ¡Punto bueno! Cero punto. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. ¡Vamos, vamos, vamos! Morre la Coyera 3, con honor brigadero Santa Teresa de Culempos. A los genios de Don Sebastián Avilés y Don Nicolás Garay, en remolino y combativo con dos puntos. A la puesta González y Morales, se preparan Peña y Herrera, Madreaga y Quiroz Galahuaite. ¡Viva ya! ¡Viva! ¡Volvá, ya! Un tono. A la caja de nueve definida, cero punto. ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Cuatro puntos buenos. Dos puntos buenos. Gracias. 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 Correa de la Correra, nueve puntos buenos. Correa de la Correra, diez, con Blasilla, don Germán Faría y don Clemente Arancilla, en combinado y Pafote con dos puntos buenos. A la puerta, Peña y Pino, se prepara Maradiaga y Quiruga, no es mi hija, pero al aguante. ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¡Ole Campeón! ¡Abaja ese bombillo! ¡Ole Campeón! Y abajo en los niños, pone de pasión, caliente en los niños. Caballo de Ritz en la zona de postura, cero punto. Caballo de Ritz en la zona de postura, cero punto. Caballo de Ritz en la zona de postura, cero punto. ¡Órale, campeón! ¡Acajame, campeón! ¡Órale, campeón! ¡Bien, chesquí, ya ni hará oíte! 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 El noio cayó y lo fue inflinchado a 0.0. El noio cayó y lo fue inflinchado a 0.0. La carrera corre un punto bueno. Corre la carrera, 12 club en Alcagua, don Marcelo Madriague y don Cristian Quiroga en Candela y Manzarda con 11 puntos bueno. A la puerta Núñez y Tapia, se prepara Vilches y Áñez, gome y gome a la huelte. A la puerta Núñez, gome y gome a la huelte. Por tu bueno! Ahí va a ser en el sol atacada, cero punto Y aquí te espero de siempre en el mar para cantarte Y si quieres tomar un camino, voy a entregarme El novio cortó bandera y salió un punto malo Un punto malo para ingresar el novio a la calle La red de la corrida Dos puntos malos Ahora la collera 13, Club Veralillo Don Francisco Javier Núñez y Don Mauricio Tapia En Buenamigo y Rondín con dos puntos buenos A la puerta Vilches y Llanes Se prepara Gómez y Gómez Palomino y López a la huayte Palomino y Llanes Punto uno Los ellos entran atacadas dos puntos menos Y aquí te espero de siempre en el mar para cantarte Y si tú quieres tomar un camino, voy a entregarme La, la, la y la, la, la y la, la Esta canción está mamando Toda nuestra Una, la, la, la y la la La, la, la y la, 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 la Esta canción está mamando Te volverá Esta canción Esta amor Te volverá Atajarte bandera Un punto malo Pero podemos ver esto Nos vamos a poner las papas Y nos vamos a la casa Cuatro puntos buenos Carrera corrida Dos puntos buenos Corre collera 14 Club Brasilla Don José Luis Vilches Y Don Eduardo Yañez En bondadoso Y es tocada con cuatro puntos A la puerta Gómez y Gómez Se prepara Palomino y López Y ya de la lupa Acá la voy a ir Y ya de la lupa Y ya de la lupa Acá la voy a ir Súbalo Esuuu Tudín Cero punto. 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 Cero. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. 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 Cero. Cero punto. 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 Cero. Cero punto. 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 Cero. Cero punto. Cero. 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 Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero. Cero punto. Cero. 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 Cero punto. Cero. 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 ¡Vamos a hacer buen capataz, hay que querernos de ancho! ¡Vamos a hacer buen capataz, hay que querernos de ancho! ¡El que se ve muy bien! ¡Punto bueno! ¡Vamos a hacer buen capataz, hay que querernos de ancho! ¡Vamos a hacer buen capataz! ¡Diez puntos buenos! ¡Vamos a hacer buen capataz! 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 ¡Gracias! 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 Y nos preparamos para la cueca de los campeones. ¡Gracias! 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 Y nos corresponde la cueca de los campeones y ganadores del primer lugar, don Pedro Silva y don Carlos Bustamante. ¡Gracias! 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 Y el saludo de los campeones! Y nos corresponde la cueca de los segundos campeones. Y ganadores del segundo lugar, criadero Lupa, con los pinetes don Alejandro Parraqués y don Pedro Gustaván. ¡Ya a la cancha! ¡Ya a la cancha! ¡Ya a la cancha! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.